¿Cómo encontrar mi contraseña inalámbrica en Windows 11? La contraseña de red inalámbrica le permite conectar dispositivos como su impresora HP a su red inalámbrica. Siga los pasos de este vídeo para encontrar la contraseña Wi-Fi de la red a la que está conectado su equipo con Windows 11. En su equipo, busque y abra Configuración. Haga clic en Red e Internet. Haga clic en Configuración de red avanzada. Desplácese hacia abajo hasta la sección Opciones de configuración relacionadas y haga clic en Más opciones del adaptador de red. Se abrirá la ventana Conexiones de red. Busque su adaptador de red inalámbrica. Haga clic con el botón derecho en él y seleccione Estado. Se abrirá la ventana Estado de Wi-Fi. Haga clic en el botón Propiedades inalámbricas. En la ventana Propiedades de red inalámbrica, seleccione la pestaña Seguridad. En la pestaña Seguridad, debajo del campo Clave de seguridad de red, haga clic en la casilla junto a Mostrar caracteres. La contraseña de red inalámbrica será visible en el campo Clave de seguridad de red. Puede encontrar otros vídeos que le resultarán útiles en nuestro canal de YouTube de Soporte HP.